A veces heredamos sueños de los padres, tíos, abuelos, sin imaginar las consecuencias de este viaje, que podría ser el último. Amate a ti mismo, no permitas que acaben con tu vida. ¿Por cuántas manos dejarás pasar tu vida? No la pongas en peligro, no a la migración riesgosa. No la pongas en peligro, no a la migración riesgosa.